Un martes bastante caluroso es lo que pronostican los expertos para este día y de pocos vientos. No descartamos además que en horas de la tarde tengamos algo de nubosidad principalmente en los alrededores de la cordillera volcánica y se genere alguna precipitación aislada en la cercanía del trifinio. Las temperaturas estarán de la siguiente manera. En San Salvador la máxima será de 29 con mínimas de 18. En Santa Ana las máximas serán de 29 con mínimas de 17. Y en San Miguel las máximas serán de 36 con mínimas de 21. A los pescadores les recomiendan guardar las precauciones, esto debido a que en la zona costera los vientos estarán acelerados. Precaución a aquellas personas que realizan siempre sus actividades frente a nuestras costas. Ahí se van a encontrar con vientos de componente noreste alcanzando hasta los 40 kilómetros por hora. Es por ello que es recomendable acate las recomendaciones de protección civil de los diferentes cuerpos de seguridad. Esta condición se mantendrá similar por las próximas 72 horas. William Aguilar, Telenoticia 21.